Soy el tigre, te has hecho entre las hojas anchas como lingotes de mineral mojado. El río blanco crece bajo la niebla. Llegas, desnuda te sumerges. Espero. Entonces en un salto de fuego, sangre, dientes, de un zarpazo de arriba tu pecho, tus caderas. Bebo tu sangre, rompo tus miembros uno a uno. Y me quedo velando por años en la selva tus huesos, tu ceniza, inmóvil, lejos del odio y de la cólera, desarmado en tu muerte, cruzado por las lianas, inmóvil en la lluvia, sentinela implacable de mi amor asesino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!